Nosotros lo haremos como radicalismo, como digo, hasta octubre o eventualmente hasta un balotage. Nosotros tenemos el compromiso, obviamente, y la palabra de estar acompañando este proyecto y estas candidaturas. Después veremos como partido y como frente cómo sigue esto. La verdad es que hoy la Argentina tiene una dinámica a veces impredecible en lo que hace a la lectura de cómo sigue. Es bastante complicado hacer un pronóstico de cómo va a seguir la política. Pero nosotros estamos comprometidos en seguir trabajando desde el lugar que nos toque y siempre comprometidos con la democracia. Vuelvo a decir una vez más, se expresó la gente, votó. Nosotros vamos a respetar a los que sean electos, quienes reelijan, que tiendan a mejorar su gestión, quienes se tengan que ir para que vengan dirigentes nuevos a hacer la transición lo mejor posible y a captar la voz del pueblo que se expresó en las urnas. ¿Cuánto pesó la cuestión económica? Muchísimo, muchísimo. Está aquella famosa anécdota de Clinton, no con sus asesores, es la economía estúpida. Y uno muchas veces, si bien dichas en esos términos, es medio fuerte. Pero muchas veces es cierto, hay obra pública que se ha hecho, que es importante, hubo avances importantes en distintas áreas. Institucionalmente se ha mejorado muchísimo en la Argentina. Pero sin duda, todo muestra que el voto económico en la Argentina es el que más sigue pesando y no está mal. Creo que la clase política, a veces más que hablar de los mercados, de la situación internacional y un montón de cosas que están muy lejos de la realidad cotidiana, hay que ver más cuál es la realidad cotidiana, la economía familiar, la economía diaria de los argentinos, el consumo diario, la economía diaria, lo que cuesta encarar un proyecto de vida. Y me parece que esa política, me parece que ese es el mensaje, que la dirigencia política tenga una posición un poco más terrenal y más cerca de la gente para entender los problemas que pasan. ¿Estos nuevos anuncios pueden revertir la situación? ¿Usted cree que alcanza? ¿Que llegaron a tiempo? Los anuncios son buenos, seguramente tendrá que ir complementado con algunas otras acciones. Algunos analizarán que es tardío. Pero bueno, la verdad es que son anuncios que, si bien lo mejor hubiese sido haberlos hecho antes, me parece que son anuncios que de cualquier manera hay que celebrar, si no es como que no hay nada que venga bien tampoco, ¿no? Pero creo que los anuncios tienen que tender a mejorar la realidad de la gente, no solamente con una cuestión electoral. En cuanto al resultado electoral, me parece que fue muy claro, cada fuerza política trabajará, o para consolidar o para poder cambiarlo. Bueno, nosotros estamos también trabajando desde la parte que nos toca, pero es un resultado contundente. Creo que las medidas o la reacción de la clase política debe ser atender más el problema que está sufriendo la gente en el día a día que en lo electoral. ¿Por qué se esperó tanto para tomar este tipo de medidas, teniendo en cuenta que hay una situación que está atravesando muy difícil el país y el ciudadano común? Bueno, habría que, sí, ahí hay, digamos, lecturas económicas y lecturas de gestión que han hecho los funcionarios nacionales. Sin duda, no sé si es tarde o es el momento indicado para darlas. Son medidas que luego de una elección, está bien, mejoran, porque es cierto, son anuncios importantes que han tenido un tinte de mejora, pero, como digo, a veces, si es en tiempo electoral, la gente lo entiende como una cuestión de urgencia. Creo que a veces hay que tener más previsibilidad en algunas cuestiones. ¿Cuáles son medidas que se dan hasta el mes de octubre, nada más, la mayoría? Bueno, por eso digo, ahí habrá evaluaciones técnicas que uno no conoce, que tienen que ver realmente con los fondos de los que se disponen, de cómo vienen las proyecciones económicas, y cuánto se pueden sostener este tipo de medidas, ¿no? Que no solamente deben ser anuncios, sino que después se debe sostener esa medida económica en el tiempo. Seguramente lo de tres meses tendrá que ver, ¿no?, con cuestiones de inflación y de poca estabilidad de la moneda que no permiten hacer proyecciones más a largo plazo. Y también digo, de manera razonable, porque la dirigencia que hoy encara el gobierno no sabe tampoco si continúa o no. Eso lo dirá el resultado electoral. Así que yo creo que las medidas son acertadas y, vuelvo a repetir, deben tener como primer objetivo mejorar la vida de la gente y no tanto pensar en lo electoral. ¿Los resultados de Misiones obligan a regularizar más rápido la situación de radicalismo en Misiones? A ver, nosotros tenemos una situación que se va a regularizar normalmente de acuerdo a los tiempos que vienen, ¿no? Pero el resultado de Misiones nosotros lo esperábamos, lo preveíamos y dentro del radicalismo, si bien hubo una competencia de elecciones primarias dentro del frente, creo que el resultado ha sido, en la provincia de Misiones, bueno, ¿no? Hemos levantado importantes números respecto de la elección que habíamos hecho el 2 de junio. Con una estructura centenaria, terminar tercero nos complica mucho después de Alfredo Chiavoni y de Pedro Puerta, ¿cuál es esa lectura que hacen ustedes? No, a ver, fue una primaria, como digo, nosotros impulsamos la candidatura a Ricardo Andersen, un joven nuevo, frente a dos figuras que ya tienen conocimiento a nivel provincial y además nosotros, si bien esperábamos de triunfar en la primaria, hoy será nuestro deseo, creemos que hemos hecho una buena elección, digamos, tendremos que hacer, además eran tres listas, no era una cuestión de que cada partido propiamente encaraba la cuestión, así que ahora lo que tenemos que hacer es acatar los resultados y el desafío, obviamente, es trabajar entre todos para una mejor elección en octubre. De cualquier manera, nosotros estamos trabajando dentro del frente y en el marco del frente hemos subido considerablemente respecto a la elección del junio, además hemos derrotado al oficialismo que también era un oficialismo provincial, que también era un objetivo.